La opositora Sofía Gadea afirma que en el campo hay bastantes dificultades para la solicitud del trámite de cédulas de identidad, sin incluir el costo de los 300 córdobas para aquellos que vayan a solicitar la reposición de dicho documento. En los territorios y a nivel nacional el costo de la cédula por reposición son el costo de 300 córdobas, a veces para un ciudadano nicaragüense es un trabajo de tres días que es ganarse 300 córdobas y esto no se ha podido quitar en una reforma a la ley 152 que es la ley de identificación ciudadana donde el nicaragüense puede tener un costo como la primera vez que es gratis o un costo menos a lo que son los 300 córdobas. Al inicio vos sabes que los jóvenes de entre la edad de 15 años pueden empezar a hacer su trámite y son entregadas las cédulas a los 16 años, solamente que adquieren los requisitos como son a partir de nacimiento, la cédula de identidad de sus padres o tutor, alguna nota escolar y esos son los requisitos que se necesitan para poder adquirir la cédula por primera vez que es gratis, ya que si vos necesitas hacer un trámite de reposición cuando las cédulas se vencen o se te pierden, ahí es cuando tenés que adquirir el costo de 300 córdobas que para los nicaragüenses con esta crisis sociopolítica y económica que atraviesa el país se les dificulta poder acceder a los 300 córdobas y por eso, por lo tanto, muchas de las personas no tienen el documento y de igual manera no van a restituir su derecho porque están vencidas. Recordemos que una prórroga que se ha dado fue la última en el 2019, creo que fue para abril, 30 de abril del 2019 donde las cédulas vencidas tenían prórroga para participar en los procesos electorales, eso lo pudimos ver en el 2016, 2017. Gadea afirma que los accesos a los consojos municipales son largos y otros que no son anotados en el registro civil son parte de las dificultades que se viven en esas localidades. Hay tantas dificultades de la gente poder acceder a los 300 córdobas o la distancia o de igual manera en muchos territorios cuando sabe el consejo municipales o departamentales del consejo supremo electoral sabe que la gente son opositoras, son retenidas sus cédulas de identidad y no son entregadas. Te dicen venga mañana que son los tres días que te dan para retirar tu cédula hiciste el pago de los 300 córdobas y te dicen no, venga 15 días, venga los 22 días y cuando mires la cédula nunca llegó al ciudadano Nicaragua. Noticias 12, Darlen Tellez.